Miren que ya está contenta, ya se está quitando la jodería, ¿verdad? Eso, eso, ahora sí, ahora están todos jugando. Sí, todo lo que digo. Tenemos otro sitio que también está, que dice, ya está en la casa de Negras, ¿no? Ok, que va a parar palas, que está allí, que es la carretera que va a partir de aquí. Sí, tiene la publicación allí, la carretera vieja, y sigue de camino para el Faro. Allí hay unos perenos enormes, allí, ¿sabes? Allí también vamos mucho, va a ser callado. Y lo que yo digo a él, yo digo, nosotros siempre educando nuestros perros, y después bien entré allí, que no tenemos educación ninguna, y lo pasamos.